hola buenas a todos estamos en el live stream de mario y luigi super star saga como siempre el otro día llegamos lo dejamos aquí en medio creo que es la montaña pues supongo que jiji jaja o alguna cosa así y me bajaron la plataforma... luigi que haces delante? si se... de verdad así si se puede saber hay que hacer un super salto para subir ahí a lo mejor imagino que sí vamos vamos a ver ajá ajá vale si os digo la verdad ha pasado una semana como el live stream lo hacemos de sábado a sábado pues no me acuerdo qué estaba haciendo ni absolutamente nada eso está demasiado alto para llegar probablemente con un vuelo de estos del grajo pueda llegar hasta ahí de una semana a otra se me olvidan totalmente los controles o sea que... que... que os... a ver si pudiera... oh demasiado lejos eeeeh... ah mierda de verdad se me han olvidado los controles otra vez a ver una cosa con select se entra al menú de pausa y con star se cambian los personajes como estoy jugando en el molador me lo he cambiado porque es que es totalmente no sé no es nada intuitivo pero ahora claro ahora me voy a acordar de que con star se cambian los personajes y voy a empezar a darle a star así que es un es un ciclo sin fin eeeh no sé si puedo llegar técnicamente hasta aquí todavía pero voy a intentarlo vamos a ver ajá topa un puñetero jarabe ha merecido la pena vamos vamos a continuar con la historia derroté a un jefe que no sé si es que me 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 hacía eeeh eeeh un momento que ganaba con esto activé una cosa de agua puede ser verdad en otra parte mmm no me fío ponte ahí en el bordecito del abismo bien champiñoncio y voy a guardar por ahí digo obsesión obsesión de guardar y luigi estaba a punto de subir me parece porque nos pasamos al jefe y luigi no subió vamos a continuar porque no me acuerdo que estábamos haciendo ya le da a star maldita sea mi estampa vale creo que tenía que volver para atrás voy a suponer que es así aquí a la batalla y me abrían esto o sea vamos a empezar otra vez como si no hubiera pasado nada si vamos para la derecha nada si vamos para la izquierda un salto super evidente que me acabo que me he perdido antes bien vamos a van bien estupendo estupendo vale 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 estoy ciego estoy ciego vamos a luchar contra le han dado a luigi creo que le han dado a luigi estupido luigi oh dios un dinosaurio de los del un dinosaurio de los del super mario world buenísimo se hará pequeño si le salto encima vamos a probar jajajaja la mierda luigi vaya te puedo dar ánimos con mario pero nada más creo que vamos a saltarle voy a intentar subirle un poco la fuerza también a luigi porque quita muy poco y yo tengo los reflejos estupendamente acabamos con la bolsa de basura bien mejor a ver luigi que tienes porque el bigote no te lo voy a subir porque no te lo mereces pero a lo mejor un poco de ataque no te vendría mal tampoco un poquito de ataque pero no mucho bien bueno más dos no está mal no está mal que aún así a lo mejor lo sube también un poco la defensa la estrategia de uno tanquear y el otro quita que ah es un huesito macho parecía así parece una nota musical en blanco miralo ah mierda luigi muy mal luigi muy mal ups pues vamos a ver como atacan los rex porque no nos dan oh bien podemos eliminar a alguno de ellos no recuerdo los tiempos de de los ataques para nada pero vamos a probar bien buen trabajo estupenda estupendamente bien buen trabajo chicos oh supongo que si son más altos será más difícil saltarles o imposible de hecho vamos a intentar recordar los los ataques vamos a ser optimistas y vamos a ir a por este bien bien eh bien vale bien uno lo tomo por culo a ver lo tengo que aprender a hacer venga ahí bien mario no lo has dejado tirado bien no me ha salido el último no me ha salido el último eh chuchu el utensilios también son de mario y luigi no pero vamos a ver Mario este juego y mario y luigi compañeros en el tiempo o sea el siguiente juego de este ah como llego hasta aquí con el agua eh he activado el agua por arriba digamos a tomar por culo no pero seguramente me puedo dejar caer entonces vale espérate un momento ¿cómo? ah madre mía vale a veces lo ponen un poco difícil de ver lo que hay que hacer vale a ver Mario cogeme el agua y dejémonos caer por aquí se supone que nos llevará a donde tenemos que ir ¿no? aproximadamente o nada en absoluto el fuego está arriba a ver un momento que me entere de cómo tenemos que hacer esto a ver ah vale vale esto tiene más sentido eso sí ¿por qué? ¿por qué continuo andando? no lo sé ups percepción de profundidad es una cosa que existe pero no tengo por lo visto vale ahora Mario continuamos pa'lante pensaba que eso de ahí como lo han puesto el verde parecía que era un salto pero no se puede ir por aquí atrás vale ¿y ahora qué he hecho? ah sí esto crea tornados nunca me acuerdo vale la cabra me está mirando con mal ojo bien fácil y sencillo guau guau bien, 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 bien progreso y jarabe gratis que nunca utilizo Luigi Luigi serio pues vamos a por el huesito que es diferente a ver si lo podríamos matar aunque ahora que me doy cuenta estos no los voy a poder esquivar ¿verdad? no los puedo esquivar cuando son altos del todo o estoy haciendo el tiempo muy mal ah, mierda pues toma un champi oh, mierda a ver este está frito ya estupendo ese bigote ah, Luigi venga a ver si podemos hacer alguna bien una vez no, no, no no caeré esa breva por lo menos ahora le podemos saltar joder que bien me salen los ataques cronometrados increíble 404 experiencia experiencia no encontrada no sé saltar bien cuando sale, sale pero es que cuando no vamos a intentar quiero, quiero que me salga el salto rebote algún día de mi vida pero es que a Mario lo hace con un tiempo un poco raro y cuando hago el de Mario me emociono y ya no sé hacer el de la parte de Luigi final vale una vida extra el juego te da bastantes objetos creo que salvo por equipación en la tienda poca cosa vamos a ver vamos a comprar lo cual es bueno porque el dinero está bien en la saca y no en ningún otro sitio bueno, luego puedes comprar puedes comprar armas y armaduras o sea que quieras que no gastas vamos a mirar que hay por el otro lado antes de nada vale esto es la zona esto es la zona en la que te caes como los perdedores y tienes que volver andando aquí el el camino de la vergüenza aunque bueno voy a luchar no sé ya que pensaba que había salto encima es evidente que no mira cuánta gente puntos de hermandad esta de amor fraternal me quedan poquitos a ver si puede aprovecharlos bien Luigi venga no, no corras no hay forma eh no totalmente inútil uh me ha engañado vale va lento cuando gira normal bien listo oh mierda ahora que me doy cuenta no estoy muy bien de salud no ah bueno le toca a Mario de todas formas a ver si podemos aplanar un poco a ese para que podamos esquivarlo con un poco de suerte oh vaya el bigote de Luigi actuando increíble ya era hora también que hiciera un golpe crítico alguna vez vale y que tal si esta vez nos lo tomamos en serio y nos tomamos los puñitos de los objetos de curarnos y tal que son básicamente gratuitos los hay a patadas un poco de jala para cada uno excelente y Luigi ahora que lo pienso que haces delante ah si porque tenemos que hacer saltos de estos aquí me falta fuste tengo que hacerlo un poco más para allá a ver Mario y Luigi Superstar Saga como se llama el otro el compañeros en el tiempo Bowser Inside the Story el último que han sacado que no me acuerdo el de Dream Team Bros o algo así son todos de la misma saga de juegos madre mía que bien creo que el puzzle este tenía algún truco tenía algún truco como por ejemplo la la cornisa que hay ahí ah mierda mal error se ha caído el live mentira vamos yo lo esto está emitiendo Dream Team Bros eso ah ya digo meten por lo malo es que por el mundo meten muchos puzzles de estos que son pseudo plataformeo y no calculo una mierda tal vez debería contar los segundos que tardan en volver el tornadito de las narices cinco segundos aproximadamente bien ah no puedo subir ahí ah tengo que subir aquí pero ya me dirás cómo me va a llegar el fuste para subir ahí voy a intentar una cosa no sé si es así como hay que hacerlo pero si hago así y me paro oh poder ilimitado vale no sé si era así como había que hacerlo pero coño ha funcionado no me pienso quejar sería así como hay que hacerlo para que un poco un poco pillado por los pelos bien vale progreso avanzar vale espérate un momento estamos dando todo bueno vamos a ver que hay en medio del lago este de la especie de volcán solo por ver pero se puede dar toda la vuelta montaña juajua cima aquí tiene que ser algún jefe o algo no si esto es un jefe ¿puedo pasar de él haciendo lo que he hecho dando la vuelta como un idiota? hola tienes totalmente pinta de jefe o sea no puedes con ello espérate entonces el momento ah vale me estaba saltando cosas eh bonito mapa para que me sirve esto siquiera algo tiene que ver algo tengo que ver pues no hay calaveras a lo monkey island por dibujas en la playa pero poco más si el castillo parece un sitio importante al que ir vamos a hablar con el rapajo no sé parece parece lo óptimo buenos días no sé si teníamos que haber estas piedras son muy especiales son bloques jojo llevar llevar un bloque sin permiso es robar igual que llevarse cualquier cosa sin permiso es robar eh mi nombre soy el dragón ah es un dragón parece un pterodáctilo totalmente es un pterodáctilo miralo cargente del pueblo está preocupada por mí vaya lo siento mucho gaja vine hasta aquí buscando al príncipe judía y al llegar aquí descubrí un huevo enorme es alucinante desde entonces no me he movido de aquí para poder darle calor estoy seguro que pronto nacer algo de su interior ya llega va a nacer dios que cara más sonriente eso parece un dragón eh va tendré que bajar ah mira que oportuno ha ido directamente a la casa de los forjadores pues mira no tenemos que llevarlo menudo susto es que era un huevo de lo más extraño ah no que está hablando el pajero jaja menudo susto era un pajero de lo más extraño tira piedras o piedras bloques de estos de circonio o lo que sea un metal súper poderoso este vale si para acabar de nacer tiene barbilla de chivo ya pero pero vale ha nacido adulto ha nacido jubilado el pobrecito eh creo que te vamos a meter a ataque standen hasta que no como si no hubiera un mañana y probablemente fallar la mitad de ellos y entonces hacerte menos daño del que deberíamos pero es mi estrategia no me juzgues ah vale eh que bien salto vamos luigi en serio no es un jefe por favor eh tómatelo en serio lo estamos aplastando lo estamos aplastando en plano los dragones de los los rex del 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 super mario world los que nos hemos encontrado antes vamos no 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 darle al B para aceptar es una cosa que no que coño ha cagado vale eso se le puede atacar también roca jojo tienen todas caras sonrientes o sea son como carillas sonrientes vamos a seguir haciendo ataques bros no se si ahora mismo la estrategia no se la piedra entrará en juego en algún momento pero yo voy a seguir machacando al tío este no tengo nada mejor que hacer eterno elevado eh mierda pues joder deja de masacrar mierda le da un punto ventajoso pero Luigi te vas a dedicar ya que eres totalmente inútil con los ataques combinados porque no me consigo que me salgan los tiempos del tuyo es una cosa que no comprendo me parece que vas a vas a vas a curar a Mario que te parece debería reventar la piedra vamos a reventarla solo por lo que pueda pasar vale no tenía mucha vida la piedra no tengo que hacer ataques especiales a la piedra ahora lo se Luigi tu vas primero no? estupendo me parece un jarabe para Mario es que este me sale el otro no hay forma humana avanzados oh un momento esto es lo que aprenden en el ataque mejorado por cierto estáis ignorando totalmente el hecho de que os habéis cargado al jefe he mejorado el ataque de Mario verdad es lo que ha acabado de ocurrir dime que si oye que clase de subida de nivel más patética si oeste vamos a subirle tandem porque no tengo una mierda de puntos de tandem van 3 ahí follero coño que suerte se supone que creo que cuanto más veces le das un bonus a la misma propiedad hay menos probabilidades de que salgan 2 y 3 los dos están a mismo nivel increíble Luigi te estás poniendo 2 de bigote no es mi turno por cierto la velocidad también es una cosa que debería invertir puntos en ella pero un poco más de vida vas a tanquearme un poco más luego ya te subo madre mía bueno un poco un puntito y ahora te subo más cosas distintas de dónde te has escapado y gracias me encanta vuestro bigote chicos este tipo tan ridículo y brillante es el príncipe judía que te ha pasado porque estás en un huevo porque te estás formando un dragón con perilla y porque no tienes perilla tú eso es lo que se llama un pequeño accidente estaba explorando el reino en una misión secreta cuando la bruja y gil su esbirra me sorprendieron en la montaña cuando quise darme cuenta ya era demasiado tarde me encerraron dentro de esa roca tal y como viste y sigo pensando que es un huevo parece un huevo has salido de él como que le han robado la voz a la princesa Peach vamos a ver es el príncipe de un país en el que básicamente todo tiene nombre de risas y no sabes reirte eso no es irónico un poco no como da igual no hace falta que os preocupéis es la princesa Peach de todos modos deberíamos ir tras la bruja quiero que bajéis al castillo judía y cuideis de la reina Abba seguro que el siguiente es el siguiente objetivo de la bruja de la bruja es el castillo madre mía no sé leer os quiero hacer un regalo llevo a mi firma es una flor me está dando una flor le está dando una flor a Luigi a ti el de verde te favorecen las rosas cada uno que saque sus propias conclusiones si lo enseñáis seguro que os dejarán entrar en el castillo es un vampiro es un vampiro porque brilla en la luz es lo que está ocurriendo aquí bueno tengo que volver al trabajo nos vemos hasta la próxima que bello ya digo cada uno de ustedes sus propias conclusiones por lo menos nos ha bajado el sigo pensando que es un pterodáctilo pero vale el dragón no soy los forjadores perdonad si era lo vuestro no me han devuelto a donde quería gracias estúpido pájaro no ya las cuesta incluso ya ya